Para todos los toros que son todos los que están aquí El marido de siriaca tiene un toro que es bravillo El marido de siriaca tiene un toro que es bravillo ¡Patea y arrea! Y nadie puede agarrarlo ¡Vamos, vamos! ¡Venga lo que esté dormido! 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 Yo que fui a amarrar el toro y lo que me ha sucedido Se abrió la cerca y yo como veo poquito ¡No, no, no, no vi claro! ¡Si era el toro o su marido! ¡Patea en el toro! ¡Venga lo que esté dormido! ¡Patea en el toro! ¡Patea en el toro! Y así me dijo de un grito Y así me dijo de un grito Oh recano Que esto sí, que es de peligro Se abrió de cerca Y ahora ya el toro salió Esto es salsa con marfil Una bulla pa' los toros, una bulla pa' los toros Y como el canario también es toro, le rompo las entretelas Y si veo un campañito colorado, el canito lo torea Oiga, toro puede ser cualquiera, usted oca no estremera Pero que yo le vi asevera, le vi la cara de fiera No es que el toro sea tan toro, no es que el toro sea tan toro Barrio obrero está gozando de la casa, viejo barrio obrero Aunque aquello allí es candela Y ataca a la que ya cae, ataca a la que ya cae Azorranera Ay, qué be-la-le-la-le-la-le-la Y llévale a la puerta Oiga, que be-la-le-la-la-le-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Pájalo que venga Y ahora lo como va a ser la voz clarita Con el calzo pa' primera Déjalo que venga Cuéntala chevere que está, cuéntala que chevere que está Este pueblo es gente salsera Gente salsera El que sea toro que lo diga con orgullo Porque yo no soy toro Yo no, yo no Ni lo volveré a hacer otra vez Ok, dame un caballito, caballito, caballito Vamos a ver ahora quién es más toro Si ustedes o yo ¿Quién es más toro? Lo dijeron tan suave que yo creo que son ustedes Bueno, vamos a asumir que esto lo están grabando Y para que toda la gente que no vino sepa que se perdieron este swing Canten conmigo Este corito Este corito Todo el mundo viene con ganas Venga Pero que canta este corito Como es Pero que baile la gente Y que chevere El que no cante ahora Todo es El que no cante más duro Así que fue Ahora cantan, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? La linda Hay mucha gente de Bayamón aquí Yo sabía que era la claque más grande la de Bayamón Ok, para que se curen conmigo ahora Me van a decir Que toro es usted Y me señalan Viene Que toro es usted Díganle en al cano lo que es Que toro es usted Díganselo al canario también Que toro es usted Espérate, la colita no va No, la colita no va Díganselo al canario también Que toro es usted Domingo que no se quede Domingo que no se quede Que toro es usted No, a Ramón no lo estamos metiendo en este asunto No puede ser No puede ser que usted está dañado Después dicen que Cano Extremera está hablando malo Mañana en los periódicos, Jaime Torres Cano Extremera no lució porque habló malo Si yo no hable malo Si yo no hable malo un carajo aquí Díganle en al cano lo que es Que toro es usted Si usted no lo canta, usted lo es Que toro es usted Si no canta tu mujer estaba bailando conmigo reggae Si no canta tu mujer estaba jugando conmigo reggae Pegadita como es Que toro es usted Bien duro por última vez Más duro, más duro Más duro por última vez Que toro es usted Más duro por última vez Que toro es usted Oye, es que ustedes son tan buenos Ustedes son bien buenos Bien buenos Más duro por última vez Ya viene el pulso Déjalo que venga Pero que tú me le imaginé con Son Tú me le imaginé con Son Que hasta ha formado la fiesta Ya viene el pulso Déjalo que venga Cúmele, cúmele, cúmele Cúmele, cúmele, cúmele Cúmele, cúmele Cúmele, cúmele, cúmele El dueño ganó es tremera Creo que viene el pulso Pero que le vi la cara de fiera Y el cuerpo como nevera y pantera ¡Suscríbete al canal!